En los Estados Unidos se producen cerca de 6.500 divorcios por día. Esto es más de 1.100.000 por año. De las mujeres de entre 30 y 40 años de edad, se divorcian 6 de cada 10, por lo menos una vez. El 25% de los menores de 18 años carecen de padre o madre y se calcula que esto aumentará el 50% para este año. Se indica que de las parejas que se casen este año, más de la mitad terminarán en el divorcio y que más del 60% de los niños que nazcan pasarán parte de su vida en un hogar dividido. En Francia, uno de cada dos matrimonios termina en el divorcio. En Canadá, más del 40% de las parejas unidas en primeras nupcias se separan. En la Unión Soviética, más del 70% de los divorcios se producen en los primeros 10 años de matrimonio. África, Asia y Latinoamérica también sufren un creciente deterioro de la unidad familiar. ¡Qué perspectivas tan alarmantes para este mundo! ¡Debemos hacer algo! ¡Qué interesante, ¿verdad? Dios no desea que haya divorcios, más bien creó al hombre y le dio su ayuda idónea para que nosotros podamos apoyarnos para poder ser felices. Lastimosamente, como vimos, las estadísticas van en aumento y es así que en muchos países de Latinoamérica, inclusive de la Unión Soviética, el 70% de las parejas se divorcian. Y es una cifra bastante alarmante porque cada vez estamos viendo aumento más de esto. Y habíamos nosotros mencionado que en este mes hemos hablado acerca del amor. Inclusive habíamos ya topado el tema de qué es mejor si casarse o vivir en unión libre. Ya habíamos nosotros dado nuestras recomendaciones y te perdiste este programa. Recuerda que lo puedes ver también en el blog que está apareciendo ahora en tu pantalla. Y yo me encuentro aquí también en el segundo bloque de nuestro programa con nuestra pareja especial invitada el día de hoy. Tenemos aquí a Hugo Gilbert y también tenemos a Mabel Rabe. Ellos nos comparten un poquito de su experiencia. Habíamos ya conocido... ¿Cuántos años de casado dijeron que llevan ustedes? Veintidós. Veintidós. Cinco años de novios y veintidós de casados. Entonces son veintisiete años que ellos ya se conocen, ¿verdad? Están ahí todavía enamorados, ¿cierto? Bueno, yo quería preguntarles ahora... No sé... Nosotros sabemos que como seres humanos todos somos imperfectos. No es que cuando uno se casa todo es color de rosa porque no es así. Cuando uno se casa vamos conociendo yo creo que más de cerca las imperfecciones de las otras personas que posiblemente no conocíamos cuando éramos novios, cuando éramos enamorados. Y ahí es que viene ese choque un poco fuerte. Yo quiero que ustedes me comenten un poquito cómo era su relación cuando ustedes se casaron. Imagina una cultura llamada en el contexto cultural nuestro criolla, local. junto a otra, intentando llegar a un consenso de vida, de relacionamiento con una cultura alemana totalmente distinta. Prácticamente, o sea, toda la mentalidad difiere. Estamos hablando tal vez de una cultura expresiva, muy cercana a otra totalmente diferente, ¿no? Donde las expresiones de cariño son... están ausentes, no es lo normal. Y entonces no fue una historia fácil, digamos. Es una historia que ha tenido sus bemoles, ¿no? Y no ha sido sencillo. Además de eso, las diferencias propias de carácter, de temperamento. Así que eso de las novelas donde todo es perfecto, o la historia aquella antigua de los abuelitas, nunca un sí, nunca un no. No, por lo menos no lo hemos visto en esta película. Es decir, que tú, Mabel, tienes descendencia de alemanes. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se casaron, hubo un poquito ese choque cultural, ¿no? Claro, nuestra familia no tenía tanto eso de expresarse, de abrazarse, de besarse tanto. Y él venía de una familia donde todo el tiempo se abrazaban. Es decir, me costó al principio, justamente, demostrar en forma física, abrazarlo, estar todo el tiempo. Es decir, cuando uno está de novio, eso surge un poquito más. Pero después, cuando va pasando el tiempo, es como que cuesta un poquito más, en mi caso. Y cuéntame, ¿cómo termina eso? ¿Te adaptaste a él o él se adaptó a ti? No, él me enseñaba, él, es decir, buscaba la forma de enseñarme. Y yo fui buscando la forma de aprender. Al principio, es como que vos tenés que mentalizarte de que tenés... Después, como que fluye, ¿no? También. ¿Alguna cosa que ustedes hayan descubierto que fue difícil manejar ahí en su casamiento y que lo han logrado superar? Estamos viendo la diferencia que hubo en el inicio, esa diferencia cultural, porque tú venías de un hogar de descendientes alemanes donde es realmente un poquito más frío. Inclusive, yo pienso que incluso la comida, ¿no? Y la estructurado, porque yo tenía mucha rutina, yo soy muy estructurada. Y él venía con otro sistema de vida. También la circunstancia de su hogar, muy distinta a la mía. Entonces, después eso fue... Hay un detalle que me gustaría resaltarlo, que es el hecho de que en la cultura en la que yo vengo, uno habla, uno se comunica de manera suave, más tranquila, más calma, y la gente se entiende. Pero en la cultura alemana, si tú no tienes personalidad, si no elevas la voz, si no te impones, tienes dificultades. Y entonces, en el inicio ocurrió eso. Yo era de colaborar, de hacer, de expresarme de otra manera. Y después me di cuenta que si yo no mudaba de personalidad, iba a estar mal, porque en esa cultura es un símbolo de debilidad, la calma, la suavidad, la ternura. Así que ahí hay otra gran diferencia. Claro, uno tiene que tener en cuenta los hogares, de dónde venimos, cómo fuimos criados, formados. Y cuando estamos de novio, no... Es decir, no se charlan de esas cosas, no se hablan, y se debería hablar. Son cinco años que estuvieron ustedes de novios antes de casarse. Y fueron cinco años que, bueno, tú ya conocías un poco más, ¿no? Esos cinco años, dentro de un colegio, es como que se hace más corto, diríamos, ¿no? No es lo mismo que una pareja que... Una convivencia. Claro. Uno no tiene tantos momentos donde uno puede conocerse un poquito más, diríamos. Muchas parejas dicen que se divorcian porque al pasar los años el amor se enfría, todo es monotonía, inclusive en el aspecto emocional y a veces inclusive en el aspecto sexual. Y yo les pregunto a ustedes, 22 años de casados, ¿cómo manejan esta situación? Han habido conflictos, especialmente cuando nos referimos al tema de la sexualidad. ¿Cómo han enfrentado ustedes esto? Yo fui la que tuve más problema. Es decir, en la etapa de cuando uno tiene los hijos, después empecé a hacer otra carrera, y ahí comenzó a tener el cansancio físico, mental, y es como que sí, afecto a la parte sexual. Pero en mi caso yo busqué ayuda. Fui a una psicóloga, así que tuve ayuda profesional. Perfecto. ¿Y tú, Hugo? Mira, muchas personas consideran que el tema de la sexualidad es una cuestión definitiva que puede acabar o terminar con un matrimonio. Nuestra experiencia personal yo creo que ha sido una cuestión altamente complicada de manejar por todas esas cosas que hablábamos. Sin embargo, yo creo que tiene que primar algo que está detrás de todo esto, que es la decisión. A mí me gusta pensar cuando hablamos de matrimonio, no en una relación como te la pintan en las novelas, más bien me gusta pensarlo en una empresa. Y aunque parezca extraño, te va a sonar raro, me gusta pensarlo en una empresa y con el concepto de intercambios de servicios. Y algunos dicen, ¿cómo intercambios de servicios? Porque si nosotros, porque algunos dicen, no, pero tiene que estar el amor, tiene que haber amor. No tiene que haber amor, nada de frialdad. Imagina una persona que, porque si fuera amor solamente puro, entonces si la otra persona no reacciona, no hace nada, no te da nada, no te ama, no te sirve, digamos, no te cuida, no te expresa, tendría que continuar así, indefinible. Porque es el amor. No tendría que reclamar, dirían. No tendría que haber reclamos. Pero los hay. Entonces, si los hay, por eso digo un intercambio de servicios, con el ingrediente del amor, ¿cierto? Porque el hombre y la mujer tienen necesidades diferentes. Y entonces, en el proceso, lo que hay que pesar, mirarlo así como una empresa, yo quiero que esta empresa funcione o no funcione. Y muchas veces querés, como toda empresa que tiene sus bajas y está a punto de la quiebra, da la impresión que no hay más futuro. Y muchas veces llegamos a esos caminos de encrucijada. Específicamente relacionado muchas veces con cuestiones, con lo sexual. Pero prima siempre la intención de que la empresa continúe. Que hay que poner el esfuerzo para que siga. Y a veces cuando no hay nada, pero se pone la voluntad de que continúe, de pronto alguna puerta se abre y el relacionamiento comienza a fortalecerse. Inclusive uno se va descubriendo cosas que no sabía que las tenía. Entonces uno va desarrollando porque quiere que esa empresa siga, que se mantenga. Y uno empieza a poner la parte de... He conocido amigas que decidieron divorciarse y después me dijeron, realmente yo estaba enamorada de mi esposa, ahora me doy cuenta. Y no hice ningún esfuerzo. Es decir, a veces salimos de esa empresa y nos damos cuenta que la empresa era buena. Es decir, hay que, una vez que tomaste la decisión, mantener esa decisión. Es decir, yo decidí y aquí estoy y la voy a seguir. Perfecto. Entonces, una inversión, tiempo, diálogo y sobre todo amor. Yo he buscado en internet varios asuntos respecto a esto. Y yo quiero compartirles ahora un video bien pequeñito, bien cortito, donde nos muestra siete causas de infelicidad. Vamos a poner atención. Siete causas de infelicidad. Existen más de siete, pero consideraremos las siguientes. Percepción errónea del matrimonio. Las novelas y películas que tratan temas sentimentales son responsables de lanzar a los jóvenes a un mundo irreal. Al casarse, esas personas esperan inconscientemente de su cónyuge, algo que en la vida real no les pueda regalar y quedan desilusionados. Desviación de los principios sanos, el adulterio, el alcoholismo y la pereza son responsables de muchos fracasos. La incompatibilidad de caracteres. Cuando existe un genio violento, espíritu egoísta, un corazón frío, celos, rencores y demás, se producen a menudo roces que pueden producir un distanciamiento paulatino. Si no se busca la solución que Dios nos ofrece para estos casos. La falta de diálogo y cosas en común. Hay poco tiempo del uno para el otro. Se entra en la rutina conyugal y hay poco diálogo. La televisión y actualmente el chat o internet roban muchas familias el tiempo que debieran dedicarse uno al otro. Problemas económicos. La incomprensión en los planes y deseos mutuos. La falta de confianza en el manejo de la economía del hogar y el distanciamiento prolongado por trabajar en lugares lejanos suele ser causante de problemas, como también cuando se contraen deudas difíciles de pagar. Interferencia de terceros. El que se casa, casa quiere. Es mejor que los recién casados vivan independientes. Cuando el amor se enfrió. Puede haber insatisfacción emocional o sexual. Cuando una de las partes amenaza con el divorcio por alguna crisis pasajera, pueden producirse heridas profundas y una pared entre ambos. Dios desea ayudar a cada familia a ser feliz. Si en tu hogar hay problemas, si existen tensiones y está amenazada la unidad familiar, no pienses en el divorcio, sino en buscar soluciones. ¿Qué les pareció? Estas son algunas de las principales causas por las que puede existir infelicidad en la pareja. Así que ustedes tomen en cuenta estos puntos. ¿Y ustedes qué les pareció? Como tú decías, Hugo, muchas veces las mujeres somos más románticas, como que parece que todo va a ser un cuento de hadas, que el príncipe, que la novela, y lastimosamente en la vida real todo es diferente. Y ojo que eso pasa no solamente en el contexto de la mujer, porque a veces en determinadas historias el romanticismo tiene que ver con el caballero, con el hombre, que fue formado de una manera y lo ve así todo tierno, y de la otra parte no. Y acontece. Y uno de los puntos que estábamos nosotros viendo ahí era también el tema del distanciamiento prolongado. El hecho de que tu pareja, por ejemplo, tenga que trabajar en otra ciudad distante, tipo siete horas distante de ti, solamente se vea en el fin de semana, o quién sabe, una vez por mes, o aquellas personas que tienen algún tipo de profesión diferente, por ejemplo, uno se casan con marinos, con militares, con pastores. Entonces tienen muchas personas que viajan y así también se distancian. Y esa también habíamos visto que es una causa de infelicidad. Ustedes quieren comentarme, ustedes pasaron también por esta situación, ¿cómo lograron superarlo? Bueno, sí, nos tocó en varias oportunidades y por varias razones. En ocasiones por cuestiones laborales, otras de estudio, y no han sido fáciles. Lo que sí hay que tener en cuenta, tal vez volviendo un poquito a lo que hablábamos, que mucha gente justifica la distancia como una cuestión de, bueno, estoy lejos, o me han impuesto, porque en muchos casos la cuestión laboral te impone esa situación, o cuando he estudiado, por ejemplo, hacía teología, ya estábamos casados, obviamente, y nos tocaban las grandes distancias, ocho meses fuera. Entonces imagina que me lo impusieron. Yo podría haber dicho, bueno, me lo impusieron, no es culpa mía, entonces yo ahora puedo ser infiel, ¿no? Es una cuestión que hay que sopesarla, porque en este mundo no hay nada perfecto, hay situaciones que requieren que determinados matrimonios tengan distancia, por cuestiones económicas, por cuestiones X de la vida, pero hay que también, bueno, ver la manera de sobrellevar esa situación. ¿Cuánto tiempo ustedes estuvieron más o menos así distanciados? En la oportunidad tuvimos un año, y después tuvimos ocho meses, después tres meses, y así, porque en diferente etapa tuvimos ese caso. ¿Y cuál fue, qué ustedes le dirían a las parejas que están viviendo esto por X razón, circunstancia, porque muchas veces inclusive la economía en el hogar afecta, y ese también puede ser una causante de que haya infelicidad o discordia en el hogar. Entonces el marido tiene que trabajar fuera, la esposa tiene que trabajar lejos, y lastimosamente tenemos que dar de alimentar a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo ustedes lograron superar esta fase? La gente a veces tiene una mentalidad en donde todo es perfecto, como decíamos, donde las cosas se dan todo a favor y los vientos, bueno, se dan justamente en la dirección que queremos. Pero la vida no es así. En la vida práctica hay situaciones en que todo se da, digamos, en contracorriente, y uno está ahí luchando. ¿Qué es fácil? No, no es fácil, es muy difícil, es complicado. Se sufre, tal vez se derrama lágrimas, pero antes de tomar decisiones erradas, antes de hacer cosas que no son correctas, hay que detenerse a pensar en la empresa, en que tiene que continuar, en que tal vez si yo justifico mi acción y doy un paso errado, puedo perder mucho también. Tal vez todo aquello por lo que venimos luchando muchísimos años. Y algo que ella suele decir siempre es lo importante de mantenerse ocupado. Sí. Siempre trabajé, inclusive en la etapa que él estuvo en Uruguay, porque justamente le mandaron a trabajar en Uruguay, me quedé con Gilbert solo porque Sabri estaba en un colegio de internado. Yo estaba muy ocupada, me atendía, me ocupaba mucho de él, y trataba de no pensar, porque no había tanta comunicación como hay ahora, pero trataba de hacer otras actividades, y cuando sentía que extrañaba o alguna cosa, pensaba en el momento en que me iba a encontrar con él, esos momentos en que íbamos a vivir juntos otra vez, y que pasará, que esto ya va a pasar. Y así fue, porque pasó y después tuvimos momentos muy lindos, momentos donde se fortaleció, al contrario, en nuestro matrimonio, en vez de debilitarse. Perfecto. Yo quiero continuar con esta conversación más adelante. Nosotros aquí vamos a hacer una breve pausa, estamos hablando el día de hoy sobre cómo lograr un matrimonio feliz. Es posible, sí, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, hemos visto algunas causas que pueden ser la infelicidad, y pueden traernos algunos momentos difíciles en nuestro matrimonio, pero yo pienso que con Dios todo se puede. Así que nosotros vamos aquí a una breve pausa, pero enseguida regresamos con más de este especial tema.